¡Hola! ¿Cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión, Octubre ha llegado, por ende tenemos un nuevo club del cual enseñaré los cosméticos con los que viene para criticarlos y al final darle una valoración que yo crea sea justa. Entonces, ahora que la introducción está hecha, me gustaría empezar por lo más importante de todo el skin de Crepuscularia. Últimamente he tenido mis expectativas muy bajas en los clubs. El mes pasado estuvo bueno, pero uno nunca sabe si Fortnite va a sacar buen contenido con regularidad. Sin embargo, este mes de Octubre nos han dado una gran sorpresa con Crepuscularia. El outfit gótico está tremendo, lleno de pequeños detalles de pies a cabeza. En lo personal, mis partes favoritas fueron el color de la piel simbolizando que por supuesto es una vampira, sus botas me gustan al igual que sus tatuajes, su cobertura en el brazo izquierdo se ve genial, el pelo tintado de ese azul pálido me agrada y los ojos rojos simplemente le dan ese toque final para generar un estupendo contraste con el resto de la paleta de colores. Obviamente hablando de colores, tengo que mencionar sí o sí todos los estilos adicionales que podemos conseguir si nos mantenemos suscritos. Mi preferido probablemente va a ser el rojo y el dorado. Los demás no me interesan demasiado porque no me parece que le quedan bien al tipo de atuendo que estamos viendo. El costo de todos estos estilos va a ser literalmente dinero, esto sería el punto más negativo sin lugar a dudas, pero por lo menos estarían consiguiendo mil pavos y pues todo lo que venga en el club en aquel mes. Puede que a muchos no les guste este sistema y debo admitir que es mañoso de parte de Fortnite hacer algo así, pero depende de cada persona y de la forma en la que quieran gastar su dinero al final del día. Pasemos entonces con el accesorio mochilero, este cuenta con el nombre de ataúd alado. La verdad después de la esquina está algo difícil que nos dieran algo igual de bueno o incluso mejor, no obstante esta mochila sí se me hizo bastante buena, no solo por su diseño sumamente interesante con el ojo en el medio y con las alas de murciélago a los lados, pero también porque viene con todos los estilos mismos que Crepuscularia tiene. Esto para mí es algo increíblemente bueno, más que nada porque siempre veo que dejan el resto del conjunto olvidado y no le dan nada adicional como a la skin, aparte a quien no le gusta tener 6 opciones alternativas en una misma mochila, sobre todo si nos gusta hacer combinaciones esto va a ser de mucha ayuda. Ahora por último tendremos una herramienta de recolección llamada Lanza Crepuscular. Teniendo en cuenta la calidad de los dos objetos que acabamos de analizar hace un momento, este pico desafortunadamente no da una impresión tan excepcional que digamos, no está malo, de hecho su sonido de aguja me pareció perfecto, sin embargo me gustaría que no fuese tan delgado, en partida es algo difícil de apreciar especialmente porque la mayor parte del tiempo uno está moviéndose. Tiene un ligero detalle de que se expande como dos segundos después de que lo sacas, pero como acabo de decir es algo que casi no puedes ver a menos de que estés en casi completo silencio y si combinamos eso con que no cuenta con ninguna clase de animación extra como sería un efecto de impacto, pues si se queda algo atrás en este conjunto. Como sea les voy a mostrar un poco cómo se ve este y se escucha en partida. Para terminar no hay nada más a excepción de una pantalla de carga bastante épica, entonces voy a pasar directo al grano y le daré al club de Fortnite mes de octubre 2023 una valoración de 8.5 de 10, sin lugar a dudas se inclina más al lado positivo desde mi punto de vista, una excelente skin con una muy buena mochila. Pero para mí lo que lo impide de alcanzar una puntuación más elevada es la herramienta de recolección como ya era de esperarse y que el conjunto podría tener algo más, como un envoltorio por ejemplo o algo incluso más inesperado como un ala delta, ya ni siquiera recuerdo la última vez que vi un club con una de esas. Descontando eso igualmente voy a decir que si vale la pena, tomando en cuenta el mes en el que estamos queda perfecto y de momento estoy teniendo muy buenos momentos entretenidos jugando con Crepuscularia. En definitiva es un buen agregado para mi casillero. Antes de finalizar si van a comprarse algo en la tienda como por ejemplo el nuevo club, les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador, este sería FrankShark. Es la mejor manera en la que ustedes me puedan ayudar a mí y el canal para poder continuar con más contenido de esta clase. Aparte si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram que los pueden encontrar a los dos abajo en la descripción, se llevarán un saludo de mi parte. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría el video del día de hoy, espero poderlos haber ayudado para hacer alguna decisión o simplemente poderlos haber entretenido un rato. Me gustaría saber qué es lo que opinan sobre estos cosméticos, si les gustan o no y qué valoración le darían. Déjenlo todo abajo en los comentarios. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video. Adiós.